Disney on Ice presents Let's Celebrate, una colosal fiesta sobre hielo rebosante de brillantes fiestas. Celebra los cumpleaños con Mickey y Minnie, el día de San Valentín con las princesas de Disney, incluyendo Ariel, Cinderella y Tiana. Las fiestas de invierno con Buzz Lightyear y más, con más de 50 personajes de 16 cuentos de Disney. Comparte una foto en UnivisionSanDiego.com, celebrando un momento especial con tu familia o amigos. Podrás ganar un paquete familiar de boletos del 21 al 25 de enero, Valley View Casino Center. UnivisionSanDiego.com